brevemente en el día de hoy quisiera compartirles las reacciones del arzobispo aguer de argentina referentes a la destitución del monseñor strickland y porque quiero compartirles esta expresión de él un número uno porque es un obispo hispano como ya sabemos la gran mayoría de los obispos hispanos están callados y pues siempre que veo alguna persona de habla hispana miembro de la iglesia del colegio de obispos y obviamente miembro del cuerpo de cristo pues vale la pena rescatarlo pero también porque él utiliza unas palabras que son importantes de entender él dice que estas acciones del papa son otra hazaña de la monarquía papal absoluta y pues muchos pensarán que eso es un insulto pero realmente no lo es y voy a explicar brevemente hoy porque no lo es pero el obispo como dije ya argentino héctor aguer se ha pronunciado en apoyo del obispo strickland en taylor texas tras su destitución el pasado 11 de noviembre en una declaración este martes que pasó en la mañana el arzobispo emérito de la plata calificó la disposición de strickland como otra hazaña de la monarquía papal absoluta dijo que desea deseaba expresar su solidaridad con el obispo strickland a quien prometió sus pobres oraciones por su futura condición de obispo cancelado y sus intenciones escribió aguer el obispo emérito añadió que les que la sorprendente medida le recordaba un pasaje de las escrituras en la que san pablo habla de reprochar a san pedro y de reprochar su comportamiento hipócrita con los gentiles y eso está en galatas segundo o capítulo 2 versículos 11 al 14 dice el arzobispo que o pregunta podría aplicarse esto hoy a las relaciones entre los sucesores de los apóstoles y el sucesor de pedro dijo el arzobispo aguer aguer también escribió que reza por todos los obispos americanos que son fieles a la tradición el progresismo dice él es estéril los jóvenes aspiran a una iglesia católica fiel a sus orígenes y a lo mejor de su historia ellos son el futuro de la iglesia dijo el el arzobispo él se ha unido a un coro de escleros católicos y laicos de todo el mundo denunciando la destitución de strickland por parte del papa francisco otros pelados notables que se han pronunciado y les invito a que vean el otro programa que estuve realizando sobre este tema ha sido el obispo atanasio snyder y el arzobispo carlos maría vígano el vaticano todavía hasta el día de hoy ya va una semana y media no ha hecho pública una razón oficial para la destitución de strickland aunque el propio strickland dijo a john henry westen de live side news que defendía todas las cosas que figuraban como quejas contra mí y pues más detalles en el otro programa que estuve publicando yo sí quisiera hablar de esa frase rapidito para terminar en este corto programa que estoy haciendo en el día de hoy otra hazaña de la monarquía papal absoluta y debemos entender que el papado es una monarquía papal verdad obviamente papal pero es absoluta y así es jesucristo la instituyó pero al igual que cualquier líder que conoce y sabe que tiene una autoridad sobre los súbditos o sobre un poder o sobre un ente pues se conduce a través de la ley de la de la justicia de la caridad de la moral prójimo de todo lo que hay que hacer para ejercer ese poder lo que hizo el papa francisco pues es legítimo lo podía hacer ahora el punto no es si lo hizo si lo que hizo fue legítimo o no cuáles fueron las intenciones en la pregunta cuáles fueron las intenciones tú y yo sabemos la respuesta tú y yo sabemos que parece ser y yo diría que es hay una cacería de brujas como dicen ahorita mismo dentro de la iglesia en contra de todo lo que sea tradicional y católico obispo sacerdote o cardenal y pues podemos esperar más noticias como estas si esto sigue el rumbo que está siguiendo pero los líderes que tenemos decía el padre rippegger los otros días que el papa que tenemos es el papa que nos merecemos también lo decía el cardenal sara porque porque no conocemos nuestra doctrina no vivimos nuestra fe católica y pues dios nos jala las orejas y tenemos el líder que nos merecemos tenemos la iglesia que nos merecemos así que lo que tenemos que hacer es mejorar como católicos cada uno de nosotros y veremos cómo las cosas van a comenzar a cambiar dentro de la iglesia católica y por ende fuera de la iglesia católica nada yo los invito a que se suscriban a que le den me gusta al vídeo y que lo compartan con otros y que no se olviden de ver los otros programas que estuvimos realizando esta semana el testimonio que compartimos hace poco sobre las tendencias al mismo sexo y esta semana que sigue también vamos a estar compartiendo otros impactantes testimonios que sé que les va a encantar nada yo con eso me despido de verdad que los amo en el amor de cristo y santa maría hora pronovis que dios me los bendiga bye